Meli, bueno, se comienza a vacunar a menores y adolescentes. Exactamente, a partir de hoy se empezó con la inscripción acá en Sarrito, el tema de menores de 12 a 17 años. La inscripción es para los menores que tengan patologías de riesgo, que son los prioritarios a la hora de vacunación, que posiblemente ya esta semana empecemos a vacunar, empiezan las chicas a vacunar, los menores con patologías de riesgo. Pero asimismo queremos ya empezar la inscripción para todos, todos aquellos menores que quieran vacunarse, que tengan la voluntad de vacunarse, pueden asistir a inscribirse. Bien, esto ustedes siempre lo han hecho, ¿no? Al momento de brindarse la posibilidad, hará abierto la inscripción para todos, si bien hoy hay prioridad para quienes tienen patologías. Exactamente, está abierto para todos. Nosotros nos manejamos así por el hecho de que ya vamos haciendo un padrón, ya vamos teniendo el conocimiento de la cantidad de gente que vamos a tener y todo eso, en una lista previa a cuando empecemos a vacunar. Bien, con respecto a la inscripción, ¿cómo va a ser la mecánica, teniendo en cuenta que son menores, no? Exactamente, el tema de menores, en lo posible que venga un mayor a inscribirlo, en lo posible no es necesario que vengan los menores porque lo puede hacer cualquier familiar, cualquier adulto, que venga, lo inscriba. Para los chicos de 12 años y todo aquel joven que tenga algún problema, que no pueda, digamos, expresar su consentimiento y todo eso, lleva a una declaración jurada de la persona que lo va a acompañar a vacunarse. Por lo tanto, por ahí es lo que estamos recalcando, que asistan hasta acá, hasta la biblioteca, se informen. Nosotros tenemos disponible ya la declaración jurada para que la puedan ver, explicarle cómo se llena y hacer bien el trámite. Bien, si bien no es complicado, es bueno que se informe. Exactamente. La idea es tener disponible también declaraciones juradas para aquellas personas que se inscribieron por internet y no vieron el link donde dice bajar la declaración jurada. Va a ver acá, hoy estuve hablando con las chicas del hospital, también ellas van a tener disponible, porque el chico debe, de 12 años y todo aquel menor que tenga alguna discapacidad, debe asistir con esa declaración jurada. En el caso de Cerrito, bueno, ya se ha tomado como habitual venir a inscribirse acá, a este espacio, que es bueno, digo, también porque a ustedes los ayuda a organizarse mejor. Exactamente, sí, tenemos mejor organización por el motivo de que desde el Ministerio nos pasan una vez a la semana los padrones y por ahí hay gente que se ha inscripto durante la semana y no hay que esperar una semana que vuelva a salir. Y al día de hoy estamos con el tema de la vacunación para primeras dosis, estamos prácticamente con disponibilidad de vacunas, así que estamos dando ya los turnos inmediatamente a la hora de inscribirse. Estamos, gracias a Dios, con una buena cantidad de vacunas. Exactamente, sí, sí hay disponibilidad de vacunas para primera dosis y también estamos haciendo segundas dosis, están haciendo las chicas. Bueno, menores entonces, se inscribe aquí, preferentemente que venga un mayor y con el documento correspondiente. Sí, sí, no es necesario que venga el chico a acompañar a la persona, que venga cualquier mayor, cualquier persona que pueda venir a inscribirlo, no hay ningún problema. Siempre recordar que deben traer el DNI de la persona que van a inscribir. Eso es fundamental, acercarse con el DNI. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación con respecto a los menores? No, no, digamos, en lo posible toda aquella persona que tenga algún tipo de discapacidad y problemas crónicos, que vengan y consulten cuáles son las patologías que se incluyen como personas de riesgo para poderlos ya ir inscribiendo porque son los que van a empezar a vacunarse ya en lo posible esta semana. No sé que no va a pasar esta semana que ya se va a comenzar a vacunarse, Rito. Sí, sí, sí. Tenemos, digamos, hay un cupo que hay que disponer, es de 15 personas como mínimo para empezar a hacer la vacunación, por la cantidad de dosis que traen los frascos. Así que una vez que tengamos mínimo 15 personas, ya se comenzaría a hacer la vacunación esta semana. ¿Esto puede complejizar un poquito la vacunación? Digo, porque si necesitas tener 15, las anteriores eran 5, creo, por dosis, ¿no? Sí, dependiendo de la vacuna, había 5, había 2, bueno, AstraZeneca era con 12 dosis, pero sí, pero esperemos que en esta semana podamos juntar una buena cantidad para empezar ya a vacunar a los chicos. Bueno, ya esperando también la llegada de la dosis que debe ser hoy o mañana. Exactamente, posiblemente ya mañana estaría ingresando la vacuna. Bueno, gracias, Meri, que tengas un buen día. Gracias, igualmente.